ha incumplido los funcionarios de la provincia guaral gerente general no ha ido el día lunes en la tarde otra observación ha venido o sea que la tercera vez ha mandado acá ojalá que la municipalidad y el consorcio que trata de acelerar los documentos sino nosotros ya justamente ese día lunes han firmado y hemos firmado documento el 7 de mayo está todo lo comentó yo sé que no va a estar de todo el asentamiento humano los documentos no va a estar al día porque si otra observación es el día lunes justamente ayer llamé al consorcio yo quiero los planos como van justamente doctor salmendo le llamó y también correnamos para hoy día que a la día de la mañana a la día llegó pero no había los planos como nosotros podemos ir y conversar con los propietarios de la de terreno si no tiene planos justamente hoy día vamos a sacar la municipalidad y a la municipalidad van a dar unos planos para poder yo ir conversar con los propietarios y así para que pueda avanzar sino de nosotros señores señores periodistas según la municipalidad yo solamente reclamo tener mi proyecto de agua y desagüe eso es lo necesaria que tengo los restos no me importa yo no soy político yo lo que quiero tener igualito a los funcionarios como hablan en guaral caramba y están policías no quizás ellos ellos si tienen todo beneficio tiene agua y desagüe y sus hijos se bañan bien si de repente no están contaminados cambio nosotros el pueblo contigo perú estamos una cucaracha no se puede bañarse bien eso es por eso parece que los señores están más preocupados que la política de la ciudad